Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Cuando me encontré en el piso y en necesidad de amigos, yo vi, yo vi que ninguno había compadre, y el de palante yo mismo. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Mi hermano, me siento alegre, me liesta mi corazón. Ay, quédate, quédate con tus altares mulatos, tus altares de cartón. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. En esta vida tan llena de envidia y de amargura, yo alegro, yo alegro los corazones, te brindan con salsa y dulzura. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. ¡Vaya! Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, ven a gozar. Ahora sí, oye, mira, yo te invito para que pueda vacilar. Ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar. Ahora sí, la rumba buena me llama, cosa rica vacilar. Ahora sí, ven pa' gozar, para bailar. Ahora sí, oye, cosa rica, cosa buena, como gozo. Ahora sí. Ahora sí, ven pa' gozar. Ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar. Ahora sí. Ahora sí Habla, habla Habla, habla Habla, habla